Es un compromiso muy importante de acá, de Pucaray. Desde hace un mes, Don Luis y su equipo se dedican a terminar y afinar los detalles de una canción muy especial. Cada nota y melodía tienen un objetivo, reflejar la alegría y tradición de su pueblo. Luego de dar con los compases correctos y escoger el ritmo, el tema, el baile de la cucaracha, ya está listo. Las fiestecitas que se hacen aquí tradicionales de todos los años, en el mes de mayo, se inventó el baile de la cucaracha. Y como nosotros somos el grupo de aquí mismo del pueblo, entonces nos tomaron en cuenta que para nosotros es un gran orgullo. Lo que se ve siempre son cumbias, que merengue, que bolero, entonces nosotros quisimos hacer el tema, el baile de la cucaracha como estilo soca. Estilo soca porque el estilo soca es un ritmo como tipo carnaval. Estas fiestas son una tradición aquí y ahora ustedes son los encargados de ponerle el ritmo. ¿Qué tal es, Leonor? Así es, claro, y nada más ponerle bonito y que a la gente le guste más que todo porque la verdad el grupo se deja mover. Las fiestas de San Isidro del Guarco están prontas a realizarse y este tema oficial desde ya causa furor en cada rincón de la comunidad. Vamos a bailar, un paso hacia el frente, un paso hacia atrás, damos la vueltina, vamos a bailar. ¿Y qué le parece el ritmillo de este nuevo baile de la cucaracha? Ay, precioso, claro. ¿Contagioso? Para toda la gente. Sí, bastante. ¿Y qué tal, qué le parece este baile de la cucaracha? Muy bueno, muy bueno. ¿Y cuánto ha practicado usted para que le salga? Como tres. ¿Tres veces y se lo aprendió? Ah, sí, rápido. ¿Qué carga? Entonces la dejo para que siga disfrutando. ¿Y quién le enseñó a hacer esos pasillos? Toda la vida a bailar. Desde 18 años. Desde 18 años. Contájeme un poquito ese sabor, ¿cómo es que hace? Opa, opa. Eso, don Carlos, vaya a baile con una de las chiquillas, aquí a ver si sale con novia. A ver, ven, 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 ven. Y este año, sus seis integrantes se fundieron para ofrecer un ritmo original y contagioso. Así que las cucarachas ya tienen fiestas en su honor y también una canción oficial que tiene sello y sabor tico. Un movimiento de cucaracha voy a mostrar. Un paso hacia el frente. Un paso hacia atrás. Damos la vueltita. ¡Vamos a bailar!